La otra mujer, de Hildred Billings. Evelyn es una mujer despreciada cuando conoce a la encantadora Kira, y todo es intencionado. La mujer más cautivadora de la ciudad ha entrado a su oficina. Ella aún no lo sabe, pero Evelyn está a punto de invitarla a salir. Cuando su conquista esté completa, Evelyn intentará olvidarse por completo de ella. Ella es, después de todo, la razón de su dolor. Ella es la fuente de su ruptura y la mujer que sedujo a su ex inútil. Evelyn consumirá a la mujer que arruinó su relación. Pero Evelyn nunca pensó que Kira sería mucho más de lo que ella esperaba.